Tengo amor, gozo y paz Tengo paciencia y benignidad Bondad y fe, mansedumbre, dominio propio Son los frutos del espíritu Vivos en mí, para ser como Jesús Somos frutos del espíritu Vivos en mí, yeah, yeah, yeah Yo vivo para amarte Yo vivo para adorarte Los frutos viven en mí para siempre Y yo celebraré Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, generalness, self-control Self-control Tengo amor, gozo y paz Tengo paciencia y benignidad Bondad y fe, mansedumbre, dominio propio Yeah Somos frutos del espíritu Vivos en mí, para ser como Jesús Somos frutos del espíritu Vivos en mí, para ser como Jesús Yo vivo para amarte Yo vivo para adorarte Los frutos viven en mí, para siempre Y yo celebraré Yo vivo para amarte Yo vivo para adorarte Los frutos viven en mí, para siempre Y yo celebraré Y yo celebraré These are the fruits of the spirit They change my life, they change my lyric These are the fruits of the spirit They change my life, they change my lyric Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, generalness, self-control Self-control Let's go! Yo vivo para amarte Los frutos viven en mí, para siempre Y yo celebraré Yeah Self-control Yeah Oh, 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 yeah Come on Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Gracias.